Hola mis chicos Bienvenidos otro lunes más A nuestro canal Y una mierda de nuestro canal Bueno como vais a gustar el título que hoy voy a hacer un vídeo Vamos a hacer un vídeo Que bueno que ha hecho un montón de gente Pero nos aprecia mucho primero porque estamos ambientos Y segundo porque somos tres gochitos Y nos encantan las Oreos Así que era una excusa guay Para buscar una tienda donde tuvieran Miles de millones de sabores que aquí en España No se pueden encontrar tan fácilmente Y ponernos finos a comer galletitas Así que La caja de la piquita La factura Vale seguimos Tomados Que se nos ha parado la cámara Si te van a ir a la caja no Saco los papeles Uy empezamos bien Oreo Red Velvet Mmm No seréis hermanas No No Que ando tengo Es que es que no huele Mmm Venga vamos Una Dos y La crema es diferente Me molen antes de sabor de la galleta Me encanta No de la galleta es de mi parte Están muy conseguidos Están muy conseguidos Me molen Me molen Me molen Venga Un pozo de años Un pozo de años Un pozo de años Un 9 ¿En serio ya? Así que yo también Venga yo no me voy a motivar Ocho de medio Me voy a bajar un poquito A ver, a ver Limón ¡Ah! Bueno ¡Limón! ¡Qué suerte! ¡Limón! ¡Qué suerte! ¡Fiesta, fiesta! Venga Abre, abre Son de las doradas ¡Chichín! 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 Igual es Es que me encantan esas No Muy flipa Puntuación Un 8 y medio ¡8 y medio! ¡No puede ser! ¡Que me encanta el limón! Si yo soy la que chupa el limón ¿No sabes? Espera, espera ¡Una! ¡Una! ¡Una, dos y cinco! ¿En serio? ¡Me encanta! Venga, 8 y medio nata Un 4 Y un 5 ¿En serio suspensa? Hombre, es que voy a suspender todas aquellas que no volveré a comprar Efectivamente, muy bien Bueno Esa es pacienta No, pero un 5, venga Yo me la he probado La he probado Eh, ¿le ves que le das con entera? Realísimo No te has cogido la galleta y la he probado No se ha dado bien ni entera, o sea, de verdad que no le ha gustado Le ha dado un 5 para que veáis lo buena que sale ¡Fightwalk! ¡Qué bien! ¡Fightwalk! ¡Popping candy! ¡Ah, es como si hace! ¡Petatetas! ¡Uff! ¡Qué cosa más rara! ¡Galleta con betaceta! ¡Las galletas normal! ¡Ay! ¡Pero tienes císpitas de colores! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Que buena! ¡Qué buena! ¡Que lo he probado! ¡Que si lo he probado! ¡Mira! ¡Que no me hacía falta! Es como coger el horno de pasta de leche sin tragarlo Literalmente Un cero ¡Buf! ¡Es que no quiero beberlo para eliminarme ¡Me he comido toda la entera! ¡Ay! No, no ¡Muah! ¿Sabes lo bueno de esto? Que... Si te olvidas de tomarte los dientes, te comas una oreja y te vas a la calle Yo un cero Otro cero, es que no Otro cero, es que te agarra con algo Es que sigue picando después Sí, te deja frescor y todo ¡Hostia! ¡Dabed! ¡Dabed! ¡Dabed está! ¡Dabed está! ¡Ah! Sí Yo creo que va a ser mezcla de la Golden con la normal Sí Una, dos, tres Sí Me mola ¿Sabes lo que me gusta que? No sé si es como la Golden porque hace mucho nombre la Golden Pero sabe como a gallita de mantequilla, ¿no? Un poco como a pasta, a las pastas estas del té ¡Notas! Yo digo un 7 Yo un 8 Te has puesto un 9 A ver, pues un 8 Un 8 Pero no puedes mirarme tan mal ¡Mosca! ¡Mosca! En colaboración con Dunkin Donuts O sea, que me parece agradable O sea, que me parece agradable A mí un café no me mola, pero... Lo que está claro es que esto sabe fácil de verdad, ¿eh? Sí Mira que fácil Me parece trufa ¡Ay, me huele! Sí, la de otra es como marroncita Sí Venga Que provecho Muy bien Gracias Mmm A mí no me gusta mucho el café ¿A ti tampoco? No A mí tampoco Es que ahora depende Cada vez le mola el café A mí sí me mola el café, pero... O sea, sabe a café solo ¿Sabe a los caramelos estos que se compraban los abuelos? Sí No No lo voy a tomar Otra que no me termino ¿Y yo? ¿Te he notado? Yo... Dos ¿Dónde estamos? Cuatro Yo cuatro y medio O sea, suspendo pero no tanto con las otras ¿Spring? ¡Oreo! ¡Oreo! ¡Anda! Tienen el relleno amarillo, eso me mola Pero igual sabe ¡Ay, que tienen dibujitos! A ver... Mira, sign on Y aquí una calavera con migote Eso es una flor ¡Hola! Verás tú que todavía las tiro Bueno, son monas Viene con muchísima crema, ¿no? Sí, muchísima Yo quiero sign on Vale, a ver... Yo quiero brillar hoy Yo quiero la vasita Yo quiero la... Yo quiero la... La milapina La milapina El querer no me quiere Venga Venga, que te lo voy a guardar ya Venga No puedo bailar para el suelo, ¿eh? Mmmmm Me mola Es la crema amarilla No, pero me sabe como más grita, ¿no? A mí más dulce Mmmmm A mí me encanta Eso sí, se sabe por los lados Según vas mordiendo Es muchísimo más blandita que la normal Sí Me mola mucho Me encanta Un pedón Yo le doy un... ¿Eh? No, bueno 8 minutos No, no, que sí, que sí A los 9 Venga, vale Que tenga personalidad No, me ha gustado mucho A mí otro 9 Y te lo prometo, ¿eh? Yo un 7,5 ¿Verdad que eres el dulce? Ya se lo queda una Vale ¡Ey! ¡Bien! ¡Cinamon burn! A mí es que no me gusta mucho La canela Vale, mi entusiasmo ¿Qué pozo en un pozo? ¡Pero se me la gusta mucho mucho! ¡Pero se te queremos! ¡Ay, huele a canela! ¡Ay, qué raro! ¿Qué? Si te gusta la canela, dale a like Huele a torrija Claro Lleva a canela Eso, huele a torrija A ver No, no se ve mucho la canela Me mola muchísimo No, es un sabor fuerte Ni la tampoco No, no De hecho, odio la canela No, yo odio la canela y no puedo seguir Suelen un poco a... Pero que ya la canela es la galleta, ¿verdad? Pero sí, 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 sí De hecho, si te fijas en las de canela y chispitas Sí, sí, chispitas de canela Sí, chispitas de canela Me sabe un poco a las galletas napolitana Las de cueta ahora, esas llevan canela Pues, muy parecido Otro cero Vale No siento Vale, la segunda que le he puesto Un cero Pues esta es un nudo Menudo contraste Le voy a dar un nueve yo O sea, un cero, un nueve y un uno ¡Hemos acabado! Te traigo una que sumes Hombre, claro Hombre, claro ¿Cómo voy a hacer un esfuerzo mental? Siete Sí ¿Seis con cinco? Sí Y seis ¿Entre tres? ¿Se ha quemado el sabor de boca de la canela? ¿Quién es otra? No, joder, es diferente Sí Y el winner es ¿Ya tenemos? ¿Ya? Lo hemos terminado Venga, vale ¿Cuál que hay? Venga, apuesta Yo estoy seguro de cuál es Pero... Red Velvet No, Red Velvet, ¿no? Y yo... Bueno, no puedo Ya lo saben Y el winner es... ¡EUF BATTER! ¡EUF BATTER! ¡Ah! ¡¿Dónde hay coño?! ¡Euuu! ¡Dorara, hola! ¡Dorara, hola! ¡Dorara, hola! ¡Nuiting! ¡A nuestra salud! ¡Mmmm! ¡Mmmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, haz los honores Un gatito Joder A ver algo No A Mmm Verde cake Es que no me gustan A ver No Estas cogiendo otro de ahí No Mírala Vale, a ver Si se tiene algo raro Que no Abre la boca A ¿Todo eres? Abre la boca Abre tu Que bravo No Es que se me arrepentan Venga, es el Adelina No Será complicada Ostras Que no 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 A ver Tienes Una No 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 No, pero yo había pensado rollo de Natal y me iba sonando a tomar la cámara y decí, ¿sabes qué es más gracioso esto? Tú también tienes que ganarlo. ¡Qué cara de asco!